Tu bandera Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar moroso Con sus ondas bravías escudan De un volcán, de un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro De nítida luz Por guardar ese emblema divino Marcharemos, oh patria, a la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera En tus pliegues gloriosos cubiertos Serán muchos, Honduras, tus muertos Pero todos caerán con honor Tu bandera, tu bandera Es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque De nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravías escudan De un volcán, de un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro De nítida luz De nítida luz De nítida luz